Día Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás Donde hacer lo de siempre es volver a empezar Donde un mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de vals, tiempo para sentir Es decir, sin hablar, escuchar, sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres hacerla girar Y el vals se violenta como un huracán Es tiempo en espiral Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals Que empleamos los dos Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de baile Una historia de amor Es tiempo de sentir Y tiempo para ti Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Carácter muy fuerte Eres más que sensible Y muy sentimental Vives Encerrada en ti misma No sabes del bullicio No te dan libertad No te dan libertad Pequeña Pequeña Tú misma te creas problemas Tú misma te crees Compleja Eres tan sencilla También algo ingenua También algo ingenua Pequeña Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven Eres joven Inquieta Y bonita Saldrás adelante Si es continua Tu lucha Pequeña Pequeña Tienes Unos ojos muy lindos Una figura hermosa Una boca sensual Pequeña Vives Una etapa difícil Debes tener paciencia Fortalece tu ideal Pequeña Tú misma te creas problemas Tú misma te crees compleja Eres tan sencilla También algo ingenua Pequeña Pequeña Aprender a vivir necesitas Pequeña Es joven Inquieta Y bonita Quemas Salgras adelante Si es continua Tu lucha Pequeña 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 Pequeña, pequeña Que gusto me da ver a mi papi grabando su volumen 1700 Son muchas cintas Yo junto con él me siento orgullosa de que tenga tantas horas de música grabada Y más, el día que Diosito escogió para que hiciera esta grabación Marzo 1 de 2002 ¡Felicidades papá! Y presento la siguiente melodía Del grupazo que mi papi fundó Marzo 1 Y del cual él fue el tecladista ¡Muchacha linda! Escúchame muchacha No quiero verte triste Aprovecha para continuar lo que has vivido La cual es una experiencia más De la que seguro estoy Mucho Mucho has aprendido Deja esos complejos Deja esos complejos muchacha Es que tienes que aceptar Todas esas cosas tan tristes Por las que sueles pasar A mí me ocurrió lo mismo A mí me ocurrió lo mismo También me sentía igual Y hubo quien me alentara Así pude continuar Muchacha, muchacha linda Tienes mucho por andar Muchacha, muchacha linda No quiero verte llorar No quiero verte llorar Hoy quiero ser yo quien te ayude Esta tormenta Esta tormenta pasar Y ya no me iré De tu lado Hasta ver el sol brillar A mí me ocurrió lo mismo También me sentía igual Y hubo quien me alentara Así pude continuar Muchacha, muchacha linda Tienes mucho por andar Muchacha, muchacha linda No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte llréal Hoy lo he prometido Tú dejar una mirada No quiero verte SO Te quedas Desde aquí Hasta ver Ese Niña, empiezas a verte y sentirte mujer Y sentir cosas bellas y malas Niña, empiezas a andar por la vida Sin manos, sin prisas, sin rienda Espera, espera Que aún te queda mucho por caminar Espera, espera Que aún te queda mucho por caminar Niña Que un día te miras desnuda al espejo Y ves que tu infancia se aleja Niña Niña Que un día Escuchas palabras de amor Y te callas Y sientes vergüenza Espera, espera 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 Que aún te queda mucho por caminar Niña Que un día En el umbral de tu puerta Te besan los labios y tiemblas Niña Que un día Que crees que el amor se termina Y amarras Y amarras tu vida cualquiera Y amarras tu vida cualquiera Espera 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 Que aún te queda mucho por caminar Espera 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 Espera